Volvió el buque nada a Colombia para llevarse otros 20.000 bovinos a Egipto. Juan Gonzalo Otero, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Ganado, AESGAN, reveló que desde el pasado martes 25 de junio se encuentra atracado en el puerto de Bahías en Cartagena el buque nada, el más grande del mundo para transportar ganado. En este momento está realizando el embarque de 20.000 novillos que van a Egipto. Las empresas espoganados de la ciudad de Ucaramanga y Goldland de la ciudad de Barranquilla vienen realizando este embarque rumbo a Egipto y esperamos, en los próximos días, poder repetir esta operación muchas veces, manifestó el dirigente. El presidente ejecutivo de AESGAN expresó su satisfacción por el envío, no solo porque lo calificó como histórico por la cantidad de animales, sino también porque se haya dado en una coyuntura como la que está viviendo el país, donde se está buscando restringir la exportación de animales mientras que la competencia internacional es cada vez mayor. Desde AESGAN manifestamos nuestro compromiso nuevamente con el bienestar animal, el cual se cumple en esta operación a cabalidad. Hemos recibido el apoyo del ICA para todos los trámites de licencias y de problemas que se pudieran presentar, y seguimos siendo el puente entre los ganaderos colombianos y el mundo, remató.